Cabe señalar también que es muy preciso honrar la memoria de Miguel Enelida como un gran editor. Es decir que desde aquí Tlaxcala, Miguel Enelida impulsó la obra de Octavio Paz y Efraín Huerta. De hecho fue también Miguel Enelida quien publicó el primer libro del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Con su amor a la palabra, Miguel Enelida promovió todo el tiempo la cultura tlaxcateca. Esta es la tarea que nos ha dejado y que seguimos haciendo en su vida. ¡Suscríbete!